A todo el que quiera saberlo Como los que pelean al cerco De tanta guerra acá Las calles de Morelos Parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Me fiendo, le jale a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y para presentarme Tuve que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Crecer y las calles Y en vez de estudiarles Me gustó el refuego Que puedo contarme Todo lo he vivido Y aunque de lo río Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en el reloj Por clave soy el bujo de Morelos Pendiente de mi terreno En el peta ya me han quemado Pero nada me han comprobado Pensan que porque uno ya vea Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la tía está tan ciego Me miran en el refuego Mando saludos Al cinco, al dos y al once Sin olvidar al viejo Y para presentarme Tuve que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Crecer y las calles En vez de estudiarles Me gustó el refuego Que puedo contarles Todo lo he vivido Y aunque de lo río Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en el reloj Por clave soy el bujo de Morelos Pendiente de mi terreno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!